Hola, soy Manuel Vilas y la palabra que he elegido es basumida. Es una palabra nueva que acabo de inventar y que quiere decir, quiere mezclar dos conceptos, la basura y la comida, y hace un llamamiento a toda esa comida que se tira en Occidente, que sobras, todas esas sobras, para que la gente se dé cuenta de que tirar comida es un crimen, es un crimen contra el planeta y contra todo. Y por eso esa palabra basumida, e invito a la gente a que mande su palabra inventada a palabrascontralambre.org, www.palabrascontralambre.org. Gracias.